Un joven y talentoso periodista obtiene una oportunidad que no puede dejar pasar. Cubrir una nota que pondrá en riesgo su vida, pero también impulsará su carrera. ¿Ya mencionamos que este periodista es un panda que habla? Adéntrate en el mundo de Jack Donoso de Christian Robo y conoce a este grandioso personaje. ¡Gracias!